Bienvenidos como están esta tarde de miércoles los saludamos en la UNAM responde donde día con día contamos con la voz de distintos especialistas que ponen sobre la mesa reflexiones de las que debemos ocuparnos no solamente con relación a esta pandemia. Sabemos que buena cantidad de vacunas siguen llegando a nuestro país desde distintos orígenes recientemente se recibieron un millón de dosis de la vacuna Johnson & Johnson por parte de Estados Unidos que estarán siendo aplicadas en la franja fronteriza de nuestro país a la población de entre 18 y 40 años una población económicamente activa pero también relacionada con una amplia movilidad. Y bueno es momento de nuestra entrevista cuando hablamos de la pandemia lo relacionamos directamente con nuestra salud pero es importantísimo también considerar la salud de nuestro planeta e importantemente también pues saber de la interacción que tenemos nosotros como individuos con los demás seres vivos con los que nos relacionamos. Y la forma en la que lo hacemos para hablar de todos estos temas me da gusto saludar a nuestras invitadas de hoy en primer término la doctora en biología Susana Magallón Puebla quien es además directora del Instituto de Biología de la UNAM. Doctora un gusto saludarla aquí en la UNAM responde. Hola muy buenas tardes gusto en saludarlos. Gracias doctora que gusto que esté aquí con nosotros al igual que la doctora en ciencias ambientales Marisa Masari quien es también investigadora del Instituto de Ecología de nuestra universidad. Buenas tardes doctora un gusto saludarla de nueva cuenta aquí en la UNAM responde. Buenas tardes. Pues hay muchos temas de los que podemos hablar con ustedes teniendo estas dos disciplinas estas áreas del conocimiento que para algunas personas podrían ser la misma están relacionadas cuál es su conexión y por ahí me gustaría que empezáramos. Cuáles son o qué papel juegan estas instancias universitarias para el entendimiento y el conocimiento de nuestro entorno de nuestro medio ambiente. Empezamos con usted doctora Susana. Sí muchas gracias. Esa es una pregunta muy interesante. Si vemos en un contexto general podríamos decir que la ecología es una parte de la biología. Sin embargo nosotros como estamos distribuidos por decirlo así adentro de la UNAM. Tenemos un área de acción que se diferencia desde mi punto de vista sobre sobre todo sobre el tiempo de acción que estamos estudiando. Aquí los ecólogos se dedican a estudiar las interacciones entre los organismos y con su medio ambiente que ocurren en un momento determinado o en el pasado reciente. En cambio lo que hacemos en el Instituto de Biología estamos más enfocados en lo que llamamos la sistemática y la perspectiva evolutiva en el tiempo profundo. Esto quiere decir que estudiamos a los organismos, entendemos cuáles son sus relaciones, por qué hay tantos. Nosotros nos dedicamos más que nada a descubrir y a describir la biodiversidad. Bueno, pues una descripción me parece muy clara para entrar en materia en esta conversación que tiene que ver justamente con esta biodiversidad, con estas relaciones entre seres vivos que se van dando y que también se han ido modificando y que nos tienen ahora atravesando esta crisis de salud. Hablemos de este tema con la doctora Masari en relación precisamente con los cambios que se han suscitado en nuestro entorno y cómo esto impacta en la forma en la que nos relacionamos, pero también en la que vivimos. Así es. Bueno, un aspecto importante es que los ecosistemas no es nada más el que tengamos a los organismos en un cierto lugar. Hay componentes abióticos, componentes biofísicos y hay componentes biológicos y lo que importa es la interacción entre estos. Esa interacción nos hace que los ecosistemas funcionen de cierta manera. Cuando nosotros alteramos ese funcionamiento, cuando hay un desbalance, es cuando suceden cosas como la pandemia. O sea, cuando nosotros interferimos, por ejemplo, en las áreas naturales, con las zonas en las cuales los organismos interactúan de manera natural, funcionan de manera coordinada, lo que nosotros estamos haciendo es interferir con ese funcionamiento de la naturaleza. Y lo que estamos propiciando es que existan desbalances, como existió un desbalance al iniciar la pandemia. Claro, lo que estamos haciendo es entonces modificando este movimiento natural que tendría que ser así de esta manera. Y volviendo un poco a la primera pregunta, doctora Magallón, pues tiene que ver o para conocer todos estos detalles y todas estas situaciones que estamos viviendo en este Instituto de Biología, pues cuentan con un acervo bastante amplio, complejo, importante, que sirve para ir determinando todos estos factores. Entonces, platíquenos de la importancia de todo este trabajo que se realiza al interior del Instituto para precisamente entender el pasado, pero también el presente y también dibujar lo que está por venir. Claro que sí. Un componente, diría yo, medular del Instituto de Biología es que aquí albergamos las colecciones biológicas nacionales. Es decir, aquí en el Instituto tenemos las colecciones de especímenes, de plantas y de diferentes tipos de animales. Tenemos en particular el herbario nacional y 10 colecciones zoológicas nacionales preservadas. Además, tenemos colecciones de plantas vivientes en el jardín botánico. Es muy importante hacer notar que además de que estas colecciones contienen especímenes preservados, una parte fundamental es que también contienen los datos asociados a estos especímenes. Es decir, el género, la especie, el lugar donde fueron colectados, el lugar, el tipo de vegetación, el bioma de donde proceden. Y todos estos datos en conjunto hacen que estas colecciones sean extremadamente ricas, y en particular porque en años recientes hemos hecho esfuerzos para digitalizar toda esta información y ponerla al alcance de la comunidad científica y del público en general. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué estas colecciones se vuelven críticas para el estudio de la pandemia? Básicamente quiero explicarles por qué las colecciones biológicas pueden ayudarnos a responder dos preguntas clave, que es justamente lo que estaba ahorita hablando la doctora Marisa Masari. Nos ayudan a comprender cómo ocurrió la transferencia del virus a las comunidades humanas y cómo podemos utilizar esta información para prevenir epidemias en el futuro. De esta manera las colecciones biológicas pueden darnos la raíz del evento de transferencia del hospedero natural a las poblaciones humanas. ¿Por qué? Porque en estas colecciones tenemos esto que ya mencioné, que son los metadatos, que nos dicen a dónde están los especímenes. Por ejemplo, podemos tener información de cuál es la localización de los hospederos, en particular de los buciélagos, de donde se piensa con bastante certeza que brincaron estos virus y que se transformaron y invadieron a las poblaciones humanas. Podemos conocer su área de distribución geográfica, el bioma natural que habitan. También podemos conocer el contexto ecológico, por ejemplo, el clima, el tipo de vegetación, la humedad, el tipo de suelos, dónde se dio esta transferencia. Adicionalmente, nosotros como biólogos utilizamos una serie de técnicas que llamamos la filogenética y la filogenética comparativa, que nos permiten, mediante análisis en la computadora, hacer reconstrucciones del origen geográfico, cómo se diversificó el virus y la historia de sus linajes. Es decir, las cepas, los biólogos, para los biólogos estas cepas son linajes biológicos. Podemos reconstruir su historia biogeográfica, podemos reconstruir la historia de mutaciones y de transferencias. Y de manera muy importante, al conocer cuáles son los parientes más cercanos, tanto de los virus como de los hospederos, podemos predecir cuáles sitios potenciales de epidemias al futuro y por lo tanto podemos prevenirlas. Para lograr eso, nosotros es necesario, es indispensable que hacia el futuro incrementemos nuestras colecciones biológicas, no solamente teniendo especímenes, sino también teniendo otro tipo de materiales. Por ejemplo, sería necesario tener repositorios de material genético, incluyendo tejidos de los que podemos extraer DNA, las secuencias moleculares, y vuelvo a repetir esta palabra, los metadatos, es decir, los datos asociados a cada colecta. Es para esto necesario una cuestión en la que tenemos que trabajar, es en el desarrollo de protocolos para el desarrollo y la preservación de muestras de microorganismos y de los hospederos, para lo cual es muy importante que desarrollemos colaboraciones entre personas que estudian la biodiversidad, incluyendo los biólogos sistemáticos y los ecólogos, con las personas que están en el área de las ciencias biomédicas. Es muy importante la colaboración de estas, la construcción de estas colaboraciones y de que preparemos a nuestros estudiantes para que estén listos para llevar a cabo estas colaboraciones. Importantísimo esto que nos menciona, doctora, vamos a regresar un poquito más adelante con esto. Me gustaría ir con la doctora Masari para que nos hable desde la ecología, cuáles son esos temas que se han visibilizado con la pandemia. Me parece justo que están ahí, que son el resultado de todas estas investigaciones que se hacen desde hace muchísimo tiempo, que están ahí no solamente las preguntas, sino también las respuestas a lo que está sucediendo en este momento, y por eso es tan importante tener todos estos acervos, seguir realizando investigación y no creer que en el momento se resuelven problemas de magnitudes como esta, sino que tiene que ver con la experiencia previa que se tiene en cada una de las áreas, y en este caso del instituto. Desde luego, bueno, pues en el Instituto de Ecología existe el área de Ecología de la Biodiversidad y existe el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad. En estos, digamos, dos departamentos, lo que hacemos es tratar de entender cuáles son las condiciones ambientales que influyen sobre este funcionamiento de los ecosistemas y sobre los organismos que existen en estos diferentes hábitats. El punto aquí es que no debemos tomar nada más las condiciones, digamos, biológicas y ecológicas. En este caso, por ejemplo, colaboramos con médicos veterinarios y zootecnistas que la visión que se está teniendo actualmente es la de una salud, y eso quiere decir un medio ambiente sano propiciará el que existan poblaciones sanas. Y estoy hablando no solo de poblaciones humanas, sino de fauna. Entonces, estamos hablando de un entorno con un cierto equilibrio, cierta balance de las condiciones y la interacción de los organismos dentro de estos ecosistemas. Desde luego no hay ecosistemas, digamos, sin interacción humana, es mínimo lo que existe en el mundo ya, es un 3% evaluado desde el punto de vista de mamíferos mayores que están en condiciones funcionales, digamos, en muy buenas condiciones. Lo que vemos es que gran parte del planeta tiene una influencia humana, y en esta influencia humana, pues debemos considerar diferentes aspectos, no solo los biológicos y ecológicos, sino los aspectos sociales de todas las poblaciones, las comunidades que vivimos en estas zonas, y los aspectos económicos. Entonces, es como una interacción entre diferentes profesionistas lo que debemos propiciar. No es solo biología y ecología, es trabajar con veterinarios, con sociólogos, con economistas, ver los aspectos tecnológicos para mejorar, probablemente con los ingenieros. Entonces, es muy importante estas colaboraciones interdisciplinarias. Susana ya lo mencionaba, por ejemplo, con los biomédicos para los aspectos que tienen que ver con vacunas, pero los aspectos ambientales deberíamos interaccionar mucho más los profesionistas y propiciar que nuestros alumnos tengan estas visiones interdisciplinarias para hacer propuestas más realistas, porque no podemos seguir trabajando como siempre lo hemos hecho. Debemos ampliar nuestra visión y debemos tener propuestas de solución un poco diferentes. Tenemos que evolucionar también como científicos y como universitarios. Ir uniendo y sumando en estos caminos los conocimientos que se van generando desde distintas tallas del conocimiento. Es además también uno de los grandes aprendizajes que debe dejarnos esta pandemia. Y con respecto a este tema, volviendo a la importancia de la formación de recursos humanos que tiene que ver con la forma en la que lo entendemos para así ir promoviendo e ir escalando también no solamente a el resto de la población, sino también a políticas públicas, a interacción entre también instituciones de muy distintos ámbitos. ¿Qué papel juega también el tema de la tecnología y de esta formación en términos universitarios? Doctora Magallón. Sí, muchas gracias. Sí, tenemos en ambos institutos una gran cantidad de estudiantes y que realmente es muy importante que tengan los conocimientos que han tenido sus profesores, en los que son grandes expertos, pero que el reto es que conservando estos conocimientos los amplíen para tener otros conocimientos y no solamente agrupar o amalgamar conocimientos, sino realmente trascender para proponer nuevas soluciones y repito, de manera colaborativa, no solamente entre las ciencias naturales o las ciencias, sino con los tomadores de decisiones y con todos los aspectos de la sociedad para crearnos realmente una conciencia de cuidado y aprovechamiento sustentable del medio ambiente. La tecnología aquí es fundamental. Realmente el año o más que nos hemos pasado en pandemia, todos hemos aprendido a interactuar de maneras diferentes. Hemos realizado trabajos que antes no eran posibles, pero sobre todo haciendo acopio de los datos que ya habíamos colectado, que ya habíamos obtenido y enfocándonos de manera muy importante en el análisis. Es una cuestión totalmente clara que si bien falta en términos sobre todo de conocimiento de la biodiversidad, es cierto que no hemos terminado de describir a las especies. Es muy importante que continuemos esos esfuerzos. Sin embargo, estoy convencida de que ahora como comunidad científica tenemos una cantidad de datos, una masa crítica de datos que nos permite a integrarlos y a combinarlos de maneras muy interesantes para responder preguntas que son muy importantes, no solamente para abordar la crisis que nos ha causado la pandemia, sino realmente para proponer soluciones de una manera integrativa y que no teníamos antes. Realmente tenemos que ponernos a pensar, a analizar, a desarrollar nuevos métodos de análisis, salirnos de los paradigmas actuales para proponer nuevos y encontrar soluciones realmente muy creativas conjuntamente integrando información y perspectivas de diferentes áreas del conocimiento. Exacto. Además de todas estas tareas pendientes que tienen como disciplina, como instituto, pues se van sumando nuevos retos con una pandemia como esta. Y sobre esto me gustaría preguntarle a la doctora Masari, precisamente cuáles son los principales retos, los principales temas, las principales materias a abordar con esta pandemia. Estamos hablando de degradación del medio ambiente, del cambio climático, pero de una pandemia, y aunque pudieran ser temas distintos, están, me parece, englobados en el mismo paquete y tienen la misma línea o el mismo origen. Desde luego todos están relacionados. El asunto aquí es cómo verlo de manera integral y cómo colaborar con los tomadores de decisiones, cómo hacer una cogeneración del conocimiento que sea útil, que sea informativa para la toma de decisiones. En nuestra Constitución está el derecho a un medio ambiente sano y se supone que el Estado es quien debe proporcionar ese medio ambiente sano, el contar con agua suficiente y de calidad. Y todo esto tendría que ser una interacción mucho más activa entre los tomadores de decisiones, los científicos, los tecnólogos y realmente apoyar el mejor bienestar y una mejor condición de vida para los habitantes de este país. Entonces, es indudable que el cambio climático existe, el cambio climático lo tenemos enfrente y realmente esto va a exacerbar las condiciones en las cuales estamos viendo el deterioro de los ecosistemas. Entonces, es urgente, realmente es una necesidad y una urgencia por estos temas que tienen que ver con sostenibilidad, con los aspectos ecológicos, económicos, sociales que van a estar en beneficio o en deterioro de nuestro bienestar como humanidad. Lo hemos hecho aquí en algunos otros momentos, pero por todas estas razones es indispensable seguir hablando y difundiendo este concepto de una sola salud que se implementó en Dinamarca y en donde cada vez más investigadores e instituciones se están sumando con esta línea integrativa. Nos queda muy poco tiempo para terminar esta entrevista y me gustaría preguntarles a cualquiera de las dos acerca de cuál es ese futuro que se dibuja. Puede ser catastrófico, puede ser amarillista, pero cuando decimos que esta es una pandemia que se va a estar repitiendo quizá de forma más frecuente, más constante y cada vez más agresiva. ¿Qué decir sobre este tema a manera de conclusión? Bueno, yo soy una bióloga evolutiva y podemos decir que a lo largo de la historia de la vida ha habido grandes cambios, ha habido grandes cambios bióticos puntuados por cinco extinciones masivas que han ocurrido a lo largo de los últimos 500 millones de años. Cada vez que ocurre una extinción masiva, la vida no se acaba, la vida continúa, pero sí continúa de una manera muy diferente a lo que estamos. Lo que hemos podido ver a lo largo del tiempo evolutivo profundo es que cada vez que ha ocurrido un evento de extinción masiva, lo que sigue, las biotas que sigue, representan variedades cada vez más grandes de temas cada vez menores. Es decir, hay una restricción en los grandes temas diferentes y lo que tenemos son más variedades sobre el mismo tema. Eso es una perspectiva evolutiva a muy gran escala. Probablemente a los humanos no nos va a tocar ver, pero es realmente preocupante, como dijo Marisa, estamos ante un cambio climático notable. Los cambios que estamos viviendo ahora nunca se han notado en un periodo de tiempo tan corto. Con eso terminaría yo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora Susana Magallón Puebla, directora del Instituto de Biología. Pues muchísimas gracias por estas reflexiones, por esta información. Y también muchísimas gracias a la doctora en Ciencias Ambientales, Marisa Mazari, por estos conceptos y también por este trabajo constante que se hace no solamente dentro de los laboratorios, sino para extender los brazos, unir esfuerzos y, como bien nos dicen, el reto principal es ver estas situaciones que se van presentando de forma integral. Centrado, yo me parece a mí muy útil este concepto de una sola salud. Reflexionemos sobre la forma en la que interactuamos y en la que interferimos con nuestro medio ambiente. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, gracias. Ahí están estos temas que en verdad nos los explican de forma muy sencilla lo que tenemos que hacer, no solamente desde la ecología o desde la biología, sino como seres humanos, individuos conscientes y responsables del papel que jugamos en medio de nuestro entorno. Y bueno, tenemos más información. Hoy es miércoles. Los chicos de No Memes nos hablan, por ejemplo, de una de esas problemáticas que se van presentando de manera más recurrente, que es la sequía, pero cómo se puede tener una relación directamente con la tecnología a través de los drones. No Memes crea una conexión hasta ti, gracias a la UNAM Responde. Vamos a dar la vuelta al cibermundo en 80 palabras, o quizás tantitas más. Y lo que sigue no es ninguna ficción, solo pura realidad, ni aumentada ni virtual. ¿O sí? Bueno, mejor te dejo con esto que estoy segura que te va a gustar. ¿Te imaginas el día en que los humanos podamos controlar el clima a través de la tecnología? Ese día ya no está tan lejos. En los Emiratos Árabes comenzaron las investigaciones para provocar que llueva en zonas donde existen sequías. La opción que encontraron fue a través de drones que serán probados en el desierto y fabricados en Inglaterra. Pero, ¿cómo es que funcionan? Los drones llevan una carga eléctrica que se libera en una nube, dando a las gotas almacenadas la sacudida que necesitan para agruparse y caer como lluvia. Las técnicas establecidas para estimular las lluvias en los países secos implican que aviones o cohetes que vuelan a baja altura arrojen o disparen partículas sólidas, como sal o yoduro de plata, a las nubes. Esto se conoce como siembra de nubes. Tanto los drones como algunos de los equipos que llevan fueron desarrollados por investigadores del Departamento de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de VAD. La investigación se publica en la Revista de Tecnología Atmosférica y Oceánica de la Universidad de Reading, misma que dirige el proyecto. Se espera que el vuelo de drones tenga inicio los próximos meses. No sabemos cuándo esta tecnología pueda llegar a México. Mientras tanto, cuidemos el agua y seamos conscientes del uso que le damos. Independientemente de los tiempos y de la tecnología, es indispensable que con esta crisis lo menos que podamos hacer es reflexionar sobre la manera en la que interactuamos con el otro, con nuestro entorno. Somos solamente uno de los seres vivos que habitamos nuestro planeta. Y con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Les recuerdo que seguimos recibiendo todas sus dudas y sus comentarios a través de todas nuestras redes sociales. Ustedes elijan cuál. Si Facebook, Twitter, Instagram, también nos podemos ver a través de YouTube. Así que estemos en contacto también a través de nuestros números de WhatsApp que ustedes ya conocen y que están apareciendo en nuestra pantalla. Les recuerdo que tenemos una cita mañana en punto de las 12 y media de la tarde aquí en la UNAM Responde. Adiós. 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 Adiós.